Yo creo que Aquilina ha tenido una carrera muy ascendente. Debo decir que Aquilina ha hecho un hito en la historia política del municipio de Sosúa, pero que sin haber nacido en este municipio, sin tener raíces infantiles y juveniles, logró por ella sola hitos en la política sosuense, porque Aquilina Medina, con un partido muy minoritario, si cabe el término de muy, logró tener un arraigo importante en el municipio cuando estaba con el Toro, y luego pasa al Partido Revolucionario Dominicano y salsa con la regiduría y con un grupo de gente que realmente la sigue. Yo creo que Aquilina es una persona con la que hay que luchar en las próximas elecciones para llegar a ser cínico. Creo que ciertamente Aquilina tiene no solamente los dones para llegar a ser alcaldesa del municipio de Sosúa, sino también tiene una especie de práctica política que a ella le ha beneficiado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!